A la autónoma ANDA el tiro le salió por la culata al querer hacer efectivo el cobro de una deuda de 500 mil dólares que la alcaldía de Unsurután mantenía con esa institución, ya que la nueva administración de la municipalidad descubrió que esa autónoma mantiene una deuda con la misma que oscila al millón 300 mil dólares. Sí, fíjate que el día de ayer recibimos una notificación de ANDA que hoy nos iban a cortar el agua debido a la mora de más de 500 mil dólares que esta alcaldía tiene desde varios años con ellos. Pero lo curioso es que ellos tienen una mora igual con nosotros pero mayor de un millón 300 mil dólares y por lo tanto nosotros como alcaldía en vez de ser deudores somos acreedores. Nosotros estamos dispuestos a conciliar ya y nos deberían de pagar más de 800 mil dólares. Entonces yo creo que está bueno que haya sucedido porque de esta manera vamos a comenzar ya las acciones para entendernos con ANDA y de consecuencia pues al final establecerle nosotros a lo sumo el plan de pagos para que se pongan al día con la alcaldía municipal de Unsurután. Y es que el alcalde de Unsurután nos explica por qué la autónoma nunca canceló los costos por la utilización de predios pertenecientes a la alcaldía para la colocación de tanques de agua y de sus oficinas administrativas por lo que esperan conciliar un plan de pago y que este problema pronto tenga solución. Es correcto porque esta alcaldía yo creo que es el único caso en todo el país a donde anda está sobre terrenos municipales y de ahí viene la deuda con esta alcaldía. ¿Y ellos no cancelan nada? Desde años tampoco. ¿Un millón 300 mil dólares? ¿Por qué se ha dado esa cuestión? A saber, tal vez la han dejado pasar, qué sé yo, y nadie ha querido meterle mano por así decir. Pero nosotros indiscutiblemente tenemos que solventar esa situación porque son fondos municipales que indiscutiblemente necesitan esta ciudad para lo que sea, para obra, para material. Según el alcalde, no se tiene conocimiento de otra empresa del estado que mantenga una deuda similar con la alcaldía, pero asegura que ya realizaron los primeros contactos con la autónoma, teniendo un mes de plazo para lograr solucionar este impase. De lo que yo conozco hasta ahorita es el caso de Sanda, ¿verdad? Tal vez porque es el de mayor proporción. De lo otro te mentiría si te digo que sí, pero de este caso es el único que hasta el momento yo conozco. Si la alcaldía hace efectivo el cobro de esta deuda, la autónoma estaría quedando a un pendiente de pago con 800 mil dólares. Pero el Edil asegura no querer generar polémica, sino más bien recuperar el dinero producto de la utilización de predios municipales para las actividades de explotación y distribución de agua que realiza ANDA. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.